Todos tenemos derechos humanos. Ah, pero también obligaciones. Que cada persona analice la forma como está cumpliendo con sus deberes y obligaciones que le corresponden en relación con la familia, los vecinos, la comunidad, la entidad a la que pertenece, con la sociedad en general, con México. Mirel Rocati, Informe de Labores. No lo olvides. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace valer tus derechos. Gracias.